Honorables autoridades y padres de familia, es mi deber advertirles que nuestros niños están en peligro. Están siendo expuestos a una barbaridad de atrocidades que se encuentran en el internet. Váginas que promueven cosas demoníacas, como la ideología de género y el aborto, que invitan a nuestros niños a caer en el pecado. Váginas que promueven cosas demoníacas, como la ideología de género y el aborto.